Ex embajador Diego Guaylar, a quien ya tenemos en línea. Diego, María Eugenia, saludos. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. María Eugenia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Diego, a ver, ¿qué está pasando? ¿Es para preocuparnos? ¿Es realmente un pacto militar que están haciendo Bolivia e Irán que llena de suspicacias o no? Por favor. No, es muy grave. ¿Ve? Es, yo diría, un gesto hostil hacia la República Argentina. Según la justicia argentina, Irán ha atacado o ha sido el autor intelectual de dos ataques muy graves a la Argentina, a la baja de Israel en 1912 y a la edificio de la AMIA en 1994. Y esto que ya empezó durante esta relación con Irán, que ya empezó con la presidencia de Evo Morales, se ha continuado con el actual presidente y, por supuesto, el gobierno argentino no puede hacer un pedido de información como si fuera un curioso que le llama la atención y que pide saber de qué se trata. Esto tiene que ser repudiado. Tiene que haber una acción muy decidida, diplomática, en primer nivel, diciendo esto. Es tomado como un dato hostil. Ya que hay que, por supuesto, en la línea de mínima, citar al embajador boliviano y plantear con mucha claridad que la Argentina vive con mucha preocupación, más allá de no saber el detalle del contenido, pero qué significa un acuerdo de seguridad con un agresor de la República Argentina. Es decir, es un hecho que realmente realiza una enorme gravedad. Correcto. Ahora, Cafiero pareciera que no está muy enterado de los detalles, ni mucho menos, y tampoco le preocupa. O sea, me llamó la atención la dureza de Novillo, que dijo que esto es un show del propio Cafiero en vista a las elecciones. Sí, efectivamente, esto frente a expresiones de la oposición, de algunas asociaciones de la sociedad civil que plantearon la preocupación, es una contestación burocrática. Bueno, nos preocupamos, le pedimos explicaciones. Tiene razón el ministro boliviano. Esto no ejerce un dato de preocupación, de protesta o de abierto repudio. Realmente, ¿en qué concepción geopolítica está que un país como Bolivia, con una ligazón muy importante a los países de la región, empezando por la Argentina, tenga que recurrir a un acuerdo de defensa y seguridad con Irán? Un país que tiene severos cuestionamientos en la mayor parte del mundo por su conducta internacional. Es decir, pareciera ser que apunta contra la seguridad de Bolivia y no a favor de la seguridad de Bolivia. Ahora, este acuerdo, esta cooperación, este tratado militar entre ambos países, pareciera que apunta que Irán los ayude a controlar la frontera y además estarían utilizando material, digamos, como drones militares, lo cual a nosotros los puede perjudicar perfectamente. Habla de equipamiento militar y en eso Irán tiene equipamiento militar sofisticado, por lo tanto peligroso, más entrenamiento de personal militar en Irán. Esto se firmó físicamente en Teherán, o sea, en la capital iraní. Y si esto marca una forma de vinculación estrecha, con, vuelvo a decirte, alguien muy cuestionado, un país muy cuestionado en términos justamente de la seguridad internacional. Yo creo que esto obviamente no tiene que ver con la seguridad regional y con la seguridad de Bolivia. Es un gesto geopolítico, sin lugar a duda, de vinculación del actual gobierno boliviano con gente muy peligrosa. Esto es en concreto el significado. Inclusive algunas voces opositoras dentro de Bolivia se han alzado, como el diputado Aliaga, que dijo que no hay nada que se les haya informado al Congreso, que todo se sabe por la prensa, dicen que les van a regalar drones, otros dicen que van a dar misiles, todo muy extraño. Claro, pero además de la falta de información, todos sabemos que nosotros, las fronteras con nuestros países vecinos, tanto con Chile, Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, son fronteras muy permeables y abiertas. O sea que, razonablemente, no son fronteras con países enemigos que tienen un gran control. No, en algunos casos hay quizás demasiada flexibilidad en los controles fronterizos. Pero nosotros sabemos que esto tiene que ver con el intenso relacionamiento de las provincias vecinas con nuestros vecinos y que esto forma parte de vivir en democracia. Sería muy difícil que nosotros tuviéramos muros o grandes controles o barreras electrificadas, además de extensión de las fronteras que tenemos, hacen que sean fronteras naturalmente muy abiertas, que tenemos que pensar mucho en la cooperación con nuestros vecinos más que en el miedo o el control del tránsito. Bueno, en este caso es muy difícil pensar en cooperación con un vecino que asume una intimidad con gente tan peligrosa. Bueno, claro, además esa cooperación supone que debería ser mutua realmente, y Bolivia no se caracteriza por tener una cooperación, digo, saliendo del tramo militar, inclusive cuando los argentinos se van a atender a Bolivia que tienen que pagar un caro, cosa que a mí me parece bien, simplemente que nosotros nos hacemos los populares y nacionales y no les cobramos a los bolivianos cuando vienen a atenderse acá al hospital. Es decir, hay una asimetría importante. No, sin lugar a duda, estas cosas yo creo que se tienen que caracterizar por la cooperación abierta, no porque nosotros rechacemos bolivianos ni porque los bolivianos rechacen a la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos una historia de fraternidad y de atención de nuestros vecinos como si fueran argentinos, y a mí me parece que esa es una tradición que no hay que cambiar. Ahora, obviamente, tenemos que tener ida y vuelta, la reciprocidad. Totalmente. Diego, mil gracias por atendernos como siempre y que tengan una excelente jornada. Era el embajador Diego Guelar hablando de este tema que tenemos pendiente ahí con Bolivia.